Hola amigos de Youtube mi nombre es Joello Suárez y te presento mi nuevo video. Muchos de los conocimientos que se tienen en Mesoamérica sobre el Cempac Xochitl y sus usos datan de tiempos muy antiguos, precolombinos, y se han mantenido a través de las tradiciones culturales regionales, principalmente entre los grupos indígenas, en los que se encuentran arraigados los usos ceremoniales, medicinales y ornamentales. A partir de la conquista del continente americano, el Cempac Xochitl y algunos de sus usos se han difundido a otros lugares del mundo, si bien algunos autores reconocen la posibilidad de que uno o más tipos de esta planta y usos tengan su origen en regiones no americanas. En los tiempos actuales, el Cempac Xochitl, en sus diferentes tipos, ha sido objeto de estudios diversos que contribuyen a ampliar sus formas de uso e impulsando su importancia económica. En México, la flor de Cempac Xochitl se utiliza como decoración y ofrenda ritual en el Día de Muertos. Es habitual utilizar los pétalos para marcar en el suelo el camino que deben seguir las almas de los difuntos hacia los altares domésticos levantados en su honor. Esto se debe a que tradicionalmente se decía que sus pétalos guardaban el calor del sol e iluminaban el camino de regreso a los difuntos. Los pétalos también se emplean para formar collares que simbolizan la bienaventuranza. Esta flor tiene 3.000 años de haber sido domesticada y su nombre viene del Bocalo Náhuatl Cempuax Xochitl que significa 20 flores. Cempualli, 20 Xochitl, flor. Se encuentra en estado silvestre principalmente en los estados de Chiapas, México, Murelos, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Oaxaca, Jalisco y Veracruz. Esta planta también tiene una leyenda. Esta hermosa leyenda cuenta la historia de amor de dos jóvenes aztecas, Xochitl y Huitzilín así como la leyenda sobre la flor de Cempasúchil. El romance de estos dos jóvenes comenzó cuando aún eran pequeños. Siendo niños se divertían jugando juntos y disfrutando de los alrededores de su pueblo. Con el tiempo, fue natural que entre ellos un gran amor floreciera. Cuentan que todas las tardes subían a lo alto de la montaña a llevarle flores a Tonatiuh, el dios Sol. Él parecía sonreírles desde las alturas ante la ofrenda de los enamorados, y ellos juraron amarse por siempre, incluso más allá de la muerte. Un día llegó la guerra y los amantes tuvieron que separarse ya que el joven Huitzilín tuvo que marchar a luchar. Tristemente al poco tiempo llegaron noticias de que Huitzilín había sido herido y finalmente muerto. La bella Xochitl sintió que su corazón se quebraba de dolor. Decidió subir por última vez a la montaña para implorarle a Tonatiuh, el dios Sol, que la uniera por siempre con su amor. El sol conmovido lanzó uno de sus rayos y al tocar a la joven la convirtió en una hermosa flor, de colores tan intensos como los mismos rayos del sol. Al poco tiempo llegó un colibrí que amoroso se posó en el centro de la flor. Era Huitzilín que se había transformado en un bello colibrí. Al instante la flor se abrió en 20 pétalos, de aroma intenso y misterioso los enamorados estarían siempre unidos mientras existieran flores de Cempasúchil y colibríes. Es así como nació la flor de Cempasúchil, la flor de muertos. Suscríbete para más videos así, hasta la próxima.